¡Woohoo! ¡Hola amigos y amigas! ¡Bienvenidos a Juguetes Felices! Hoy tengo un huevo sorpresa gigante de Escandalositos. Es una serie de televisión animada. El programa sigue a tres hermanos osos, Pardo, Panda y Polar. ¡Aquí están! Este es un programa diferente, con los mismos personajes de la popular serie Escandalosos. Pero esta vez son mucho más jóvenes y solo son bebés. Viajan en una caja mágica a mundos fantásticos diferentes, en busca de su hogar perfecto. Estas orejas marrones pertenecen a Pardo. Pardo es el hermano mayor. Actúa como el líder de los tres. Es un osito feliz y siempre optimista. Por lo general, cuando los osos visitan un lugar nuevo, tienen problemas para adaptarse. Hacen algo para molestar a los lugareños. Y de nuevo están de viaje. A continuación, déjame presentarte al hermano menor, Polar. Tiene un cuerpo completamente blanco. Y el hermano mediano es Panda. ¡Ahí está! Tiene pequeños ojos negros, rodeados de pelaje negro. Panda es un oso creativo. Es lindo y gentil. A pesar de tener personalidades diferentes, estos hermanos se llevan muy bien. Sus aventuras están llenas de diversión y energía. Y aquí está el hermanito más fuerte, Polar. Este no es el suyo. Polar no solo es muy fuerte, sino que también es muy inteligente. No le gusta mostrar sus emociones y no habla mucho. ¡Esta fue la última pieza! Ahora es momento de ver qué hay dentro de nuestro huevo sorpresa. Ya quité todo el Play-Doh. ¡Este es un peluche suave! En la vida real, los osos son animales furiosos y tienen patas negras. Hay muchísimos juguetes y accesorios de pandas, pero es muy difícil verlos en la vida real. Viven en estado salvaje en Asia. Pero por supuesto, hay pandas que viven en zoológicos de diferentes países. ¿Alguna vez han visto uno? ¡Ellos son súper lindos! Sigamos con un juguete de pardo. Parece decirnos algo con la boca abierta. Es un oso que habla, ¿saben? Pardo siempre da buen ejemplo a sus hermanos pequeños. Los otros dos tienen mucha suerte de tener un hermano tan bueno. Y este también es un peluche suave, como el panda de juguete. Voy a acariciarlo. ¡Es tan lindo! Aquí dos hermanos, pardo y panda. Parece que se lo están pasando muy bien juntos. Y aquí está el más joven, Polar. Polar es un oso polar completamente blanco. ¡Puedo ver de dónde viene su nombre! Pero yo lo llamaría a nieve. ¿Qué opinan? Está completamente cubierto de pelo blanco. ¿Esta es una familia tan linda? Se puede decir que son inseparables. Se aman mucho. Aquí hay un huevo sorpresa rosa. Y de este huevo sorpresa rosa, sale la pantera rosa. Es un viejo personaje de dibujos animados, pero sigue siendo popular. La pantera rosa no habla en absoluto en la serie de dibujos animados, pero es uno de los personajes más entretenidos. Siempre le gusta probar cosas nuevas. Y tiene muchos pasatiempos. Mi próxima sorpresa es un superhéroe. ¡Uno de estos superhéroes saldrá de la caja! 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 ¡Genial! ¡Tenemos al hombre araña! Esta es una minifigura, pero tiene un diseño muy detallado. El hombre araña es un héroe muy joven, pero muy hábil. Es conocido por ser valiente y resistente. Se agarra a las paredes y ayuda a los demás. Es un joven inteligente y agradable, y creo que por eso es tan popular. ¡Aquí está mi última sorpresa! Este es Everest, de Patrulla de Cachorros. Ella es la cachorra de la montaña nevada de Patrulla de Cachorros. Everest baja para unirse al equipo en cualquier rescate en la nieve o en el bosque. Gracias por ver mi canal Juguetes Felices. ¡Nos vemos hasta la próxima!